Hola, soy la doctora Nuria Skoda y hoy os voy a hablar del tratamiento Natural Leap. Este tratamiento consiste en compensar el efecto de caída de los tejidos que sucede con los años. ¿Por qué sucede esa caída? El hueso de nuestro cráneo va disminuyendo con los años y al ir disminuyendo ese volumen, los tejidos blandos que está sujetando y soportando este hueso, pierden ese soporte con lo cual tienen tendencia a retraerse y a caer y es lo que nos da los primeros signos de flacidez en el rostro. En función de cada caso vamos a necesitar entre una o tres sesiones y el tipo de ácido hialurónico también dependerá del tipo de piel de cada persona. Personas con una piel más fuerte y más gruesa van a necesitar un hialurónico un punto más denso, mientras que personas con una piel más fina o más delicada vamos a trabajar con un hialurónico más suave. Así el tratamiento realmente se hace completamente a medida para cada persona.